La lección de esta semana es mostrar, a través de la historia de Balán, el peligro de la codicia y el amor al dinero. Empezaremos hablando de Balak. Mira, desde que el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios lo fue acompañando de victoria en victoria. Atravesaron el Mar Rojo y sus enemigos fueron ahogados por las aguas enfurecidas del mar. Después, con excepción del ataque precipitado a los cananeos, que había sido hecha sin el consentimiento divino, el pueblo de Dios fue derrotando a todos los enemigos que enfrentaba. Amalek, el rey de Arad, los amorreos y el ejército de Og, rey de Bazán. Sin embargo, cuando Israel llegó a las campiñas de Moab, enfrentó a otro tipo de enemigo. Un enemigo escondido en lo alto de las montañas, invocando las fuerzas del mal para maldecir al pueblo de Dios. Querido, así es como el diablo actúa. Él viene a ti como león rugiente, pero si no le da resultado, viene con un cordero manso disfrazado, mintiendo. Lo único que le interesa, de un modo o de otro, es destruir tu vida. En aquella ocasión, los moabitas y los marianitas estaban aterrorizados al ver el tamaño del campamento de Israel. El versículo 5 dice que el campamento de Israel cubría toda la tierra. También habían oído las historias de las victorias de Israel. El versículo 4 dice, como el buey que lame la hierba del campo. Entonces, Balak, rey de Moab, no sabía qué hacer. Lo que él no sabía era que Dios le había dicho a Israel que no atacase a los moabitas. Pues como descendientes de Lot, el sobrino de Abraham, eran parientes. Y Dios le había dicho a los israelitas que no atacasen a los moabitas. Pero como ellos desconocían la palabra de Dios, y aquí está el peligro de desconocer la palabra de Dios, Balak estaba con miedo. Aquí encontramos una lección. Mira, no te apresures a solucionar problemas que no existen. Escucha lo que el otro tiene que decir. No hagas juicios apresurados. Pero Balak no quiso esperar. Sabía que en una batalla convencional estaría perdido, porque sabía que Dios estaba con Israel. Entonces, ¿qué hizo? Buscó ayuda espiritual. Pero la buscó de manera equivocada. Y ahora en este punto es que entra en el escenario Balán. ¿Quién era Balán? Era un gentil que vivía en un lugar llamado Petor, cerca del río Euridense. En un tiempo pasado había sido un profeta de Dios y ahora, apostatado, se dedicaba a realizar hechicerías y adivinaciones por dinero. ¿Puede alguien que un día fue un hombre de Dios bajar tanto en la degradación del pecado? Bueno, la historia de Balán prueba que sí. Balán envió una cantidad enorme de personas importantes y otra cantidad enorme de dinero y regalos para convencer a Balán a maldecir a Israel. El espíritu de profecía dice, Balán había sido una vez hombre bueno y profeta de Dios, pero había apostatado y se había entregado a la avaricia. No obstante, aún profesaba servir fielmente al Altísimo. No ignoraba la obra de Dios en favor de Israel. Y cuando los mensajeros le dieron su recado, sabía muy bien que debía rehusar los presentes de Balán y despedir a los embajadores, pero se aventuró a jugar con la tentación. Pidió a los mensajeros que se quedaran aquella noche con él y les dijo que no podía darles una contestación decisiva antes de consultar al Señor. Balán sabía que su maldición no podía perjudicar en manera alguna a los israelitas. Dios estaba de parte de ellos y siempre que le fuesen fieles, ningún poder terrenal o infernal adverso podría prevalecer contra ellos. Pero halagaron su orgullo las palabras de los embajadores. El que tú bendijeres será bendita y el que tú maldijeres será maldito. El soborno de los regalos costosos y de la exaltación en perspectiva excitaron su codicia. Ávidamente aceptó los tesoros ofrecidos y luego, aunque profesando obedecer estrictamente a la voluntad de Dios, trató de cumplir los deseos de Balán. El pecado de la avaricia, que según la declaración divina, es idolatría, le hacía buscar ventajas temporales. Y por ese solo defecto, Satanás llegó a dominarlo por completo. Esto ocasionó su ruina. El tentador ofrece siempre ganancias y honores mundanos para apartar a los hombres del servicio de Dios. Les dice que sus escrúpulos excesivos les impiden alcanzar prosperidad. Así, muchos se dejan desviar de la senda de una estricta integridad. Después de cometer una mala acción, les resulta más fácil cometer otra. Y se vuelven cada vez más presuntuosos. Una vez que se hayan entregado al dominio de la codicia y a la ambición de poder, se atreverán a hacer las cosas más terribles. Muchos se lisonjean creyendo que por un tiempo pueden apartarse de la probidad estricta. Y que después de haber logrado su fin, podrán cambiar de conducta cuando quieran. Los tales se enredan en los lazos de Satanás. De los que rara vez se escapan. Eso está escrito en Patriarcas y Profetas, páginas 468 y 469. Pobre Balán. Sabía que Dios estaba con su pueblo. Y que lo que él hiciese contra Israel de nada serviría. Pero el pecado es así. Perdemos de vista hasta el sentido lógico de las cosas. Y cometemos tonterías. La primera vez Balán dijo que no iría. No dijo el verdadero motivo, pero dijo que no iría. Él sabía que el verdadero motivo era que no tenía la mínima posibilidad de maldecir a un pueblo bendecido. Pero Balán no se desanimó. Ofreció más dinero y honores especiales. Y entonces el pobre Balán cayó como un patito. Ahora piensa en esto. Él sabía lo que Dios pensaba. Pero a pesar de que conocía la posición divina, se puso a consultarlo. ¿Ya te diste cuenta que muchas veces consultamos con Dios sabiendo lo que Dios dice? Pero lo hacemos solo para calmar nuestra conciencia. Queremos encontrar alguna vuelta en las órdenes divinas. Como si Dios no supiese lo que dijo. Pensamos que nuestros argumentos lo van a llevar a pensar y a modificar su posición. Cuando Balán consultó, vino la instrucción divina. Y vino Dios a Balán de noche y le dijo. Si vinieren para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos. Pero harás lo que yo te diga. Eso está en el reciclo 20. A la mañana siguiente, arregló su jumenta y fue al lugar donde el pueblo estaba acampado. Pero decidió hacer lo que él quería. Había mucho dinero en juego y no lo quería perder. Esta desobediencia motivada por la codicia desagradó a Dios. Balán estaba comportándose como el caballo o como la mula. Corriendo impetuosamente al frente de Dios. Y al mismo tiempo negándose tercamente a obedecer lo que el Señor le había dicho. Balán sabía que Israel era bendito y que Dios estaba con él. Pero la naturaleza pecaminosa y la codicia eran más grandes que la propia lógica. En esta parte entramos al tercer tópico de la lección. Dios estaba triste con Balón por desobedecerle y por dejarse arrastrar por la codicia. A veces nosotros usamos a los animales como ilustraciones de irracionalidad. Pero en la historia que comentamos hoy, el ser humano parece más irracional que el animal. Lo mismo sucedió la tarde en que el Señor Jesús murió. El sol se ocultó, el cielo lloró y hasta los animales corrían desesperados de un lado para otro. Prescindiendo en su irracionalidad que estaba sucediendo algo terrible. Solo el ser humano, la más inteligente de las criaturas, no se daba cuenta que estaba matando al propio Hijo de Dios. En el caso de Balán, la jumenta vio al ángel con la espada en la mano impidiendo el paso. Y al desviarse, el pobre animal estaba salvando la vida del profeta rebelde. Tres veces el animal se desvió y tres veces Balán lo golpeó. La rabia de aquel profeta apostatado era tan grande que si tuviese una arma en la mano, hubiera matado a la pobre jumenta, que era su animal de carga. Pedro, relatando el incidente, dice. Recibió castigo de su transgresión, a saber, un mudo animal de carga, hablando con voz humana, refrenó la locura del profeta. Según de Pedro 2.16, la locura del profeta. Esta expresión me sacude. Ha querido, cuando Dios necesita de un animal para hablar a una persona, es porque ella ha llegado al fondo del pozo en su carrera hacia el pecado. Pero volvamos a Balán. En aquel momento sucedió algo extraordinario. El mismo Dios que abrió los ojos de la jumenta para ver al ángel, al ángel, y que también abrió la boca de la jumenta para hablar, abrió ahora los ojos del profeta para ver al ángel que estaba delante de él con la espada desenvainada y levantada. Y delante de toda esta manifestación del poder divino, finalmente Balán hizo algo bueno. Se arrodilló con el rostro en la tierra y escuchó la voz del ángel que le dijo que él se estaba dirigiendo por un camino peligroso y temerario, contrario a la voluntad de Dios. Ahora, es interesante que delante de todo esto, Balán dijo, pequé. Tú podrías pensar que estaba arrepentido, pero no lo estaba. Muchas personas dicen que reconocen que pecaron, pero eso no es necesariamente arrepentimiento. Faraón también lo dijo. El rey Saúl hizo lo mismo. Judas Iscariot también. Pero ninguno de los tres se volvió de sus malos caminos, ni buscó la misericordia divina. Ahora, ¿de qué vale pronunciar palabras bonitas si el corazón continúa pecando? Para ver un arrepentimiento verdadero, hay que analizar el Salmo 51, o entonces la parábola del hijo pródigo. En esos pasajes tú puedes ver lo que es el verdadero arrepentimiento. Reconocer el pecado y abandonarlo inmediatamente. Bueno, vamos ahora al cuarto punto de la lección. Después de su encuentro con el ángel, Balán continuó su camino, pero ahora con la orden de hablar lo que Dios le inspirase. Y así fue. Al llegar al territorio de Moab, el rey Balán salió a su encuentro. El rey estaba ansioso por comenzar su ataque a Israel y no quiso esperar en su palacio. ¿Por qué Balán había demorado tanto? Se preguntaba. ¿La cantidad de dinero ofrecida no había sido suficiente? ¿El profeta no percibía el momento delicado que Moab estaba viviendo? Preguntas, muchas preguntas. Pero Balán no explicó ni argumentó nada. Simplemente dijo que hablaría las palabras que Dios colocase en su boca. Se encontraban en un monte llamado Bamot Baal. Era uno de los montes donde se ofrecían sacrificios a Baal, el dios falso de Moab. Fue en aquel lugar donde Dios le daría a Moab el mensaje que Moab necesitaba oír. En su discurso, Balán dijo algunas cosas interesantes. La primera está contenida básicamente en el capítulo 23, versículo 5 al 10. El espíritu de profecía resume esta parte de la siguiente manera. No solo se le mostró a Balán la historia del pueblo hebreo como nación, sino que contempló el incremento y la prosperidad del verdadero Israel de Dios hasta el fin. Vio cómo el favor especial del Altísimo asistía a los que le aman y le temen. Los vio sostenidos por su brazo entrar en el valle de la sombra de muerte y les vio salir de la tumba coronados de gloria, honor e inmortalidad. Vio a los redimidos regocijarse en las glorias imperecederas de la tierra renovada. Mirando la escena, exclamó, ¿Quién contará el polvo de Jacob y el número de la cuarta parte de Israel? Y al ver la corona de gloria en cada frente y el regocijo que resplandecía en todos los semblantes, contempló con anticipación aquella vida ilimitada de pura felicidad y rogó solemnemente, muera mi persona de la muerte de los rectos y mi postrimería sea como la suya. Patriarcas y profetas, página 477. Aquí hay mucho material para comentar. Pena que el tiempo es corto. Mira, Dios habla de prosperidad para su iglesia. Este es un asunto que necesitamos estudiar más. Pero otra cosa que me impresiona es que Balán desea morir como mueran los justos. Pero el pobre hombre olvida que para tener la muerte de un justo, primero hay que vivir la vida de un justo. ¿Y quién es el que vive una vida justa? Aquel que vive diariamente con Jesús, la persona justicia. Otro aspecto interesante de su discurso es una profecía relacionada con la primera venida de Cristo. Está en Números 24, 17. Dice, Oh querido, fue esta la profecía que ayudó a los magos del oriente a descubrir el nacimiento de Jesús. El espíritu de profecía dice, La luz de Dios está siempre resplandeciendo aún en medio de las tinieblas del paganismo. Mientras estos magos estudiaban los cielos tachonados de estrellas y trataban de escudriñar el oculto misterio de sus brillantes derroteros, contemplaban la gloria del Creador. Buscando un conocimiento más claro, se dirigieron a las escrituras hebreas. En su propia tierra se conservaban escritos proféticos que predecían la llegada de un maestro tibino. Balán era uno de esos magos, aunque fuera en un tiempo profeta de Dios. Por el Espíritu Santo había predicho la prosperidad de Israel y la aparición del Mesías. Y sus profecías se habían transmitido por la tradición de siglo en siglo, pero en el Antiguo Testamento, el advenimiento del Salvador se revelaba más claramente. Con gozo supieron los magos que su venida se acercaba y que todo el mundo iba a quedar lleno del conocimiento de la gloria de Jehová. Deseado de todas las gentes, página 42. Dios, llegamos al fin de la lección y mi oración es que todos aprendamos de los errores del pasado, que jamás perdamos el destino glorioso que nos espera y que nada ni nadie nos haga perder el camino hacia el cumplimiento del plan que Dios tiene para nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!